Autores de la Secretaría de Salud, encabezados por el subsecretario Roberto Cosenza, sostuvieron este lunes una conferencia de prensa en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, donde dieron a conocer los resultados de la semana epidemiológica número 24, la ampliación de la capacidad de los laboratorios y el reporte de los nuevos casos en el asilo municipal Perpetuo Socorro. Quiero decirles que hemos trabajado con una transparencia en poder brindar los datos de la información que hasta los momentos nosotros nos hemos dado. Lamentablemente han fallecido 247 personas en esta sala de la unidad de cuidados intensivos desde que inició lo que es la pandemia de COVID-19, casos sospechosos de haber fallecido por COVID-19 y aún se tienen pendientes algunos resultados que los estamos sacando lo más pronto posible. De igual forma hemos trabajado fortaleciendo lo que es el laboratorio de biología molecular. El día de ayer hemos logrado nosotros procesar ya 601 muestras. Hemos ido implementando lo que es esa capacidad de respuesta. Nosotros esperamos en esta semana mantenernos con una estabilidad de procesar 650 muestras.